En un plano cerrado, yo le voy a presentar a él, ¿ok? Viene desde Brasil. Desde Brasil, en una entrevista exclusiva para Fútbol Connect, me encuentro con el profesor Giorginio Dos Santos, quien ha venido hasta nuestro país para poder entrenar, para poder dar a conocer a todos sus jugadores. Todo eso fue encerrado, ¿no es? No, lo abrí, pensé que ibas a seguir. Pensé que ibas a continuar, por eso lo abrí. Cerrado todo. Vamos a grabar otra vez. Dale. Todo cerrado, y ahí cortas, ¿no? Dale. Desde Brasil, el profesor Giorginio Dos Santos, en una entrevista exclusiva para Fútbol Connect, conversamos acerca de su club, por Bolivia, y de los entrenamientos que ha tenido en nuestro país. No, 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 no.